Allá estamos mis amiguitos, si señor, como ya está acostumbrado, estamos con otro videíto Bienvenidos al canal del Maestro José, si señor, ahí estamos siempre compartiéndoles Lo mejor para su construcción Estamos con el segundo videíto de cómo pegar piedra, cómo diseñar un baño Cómo darle ya un buen detalle Ahí está la bigoyulis, si señor, ya se lo reventó el bañito, como se puede decir acostumbradamente aquí en esto de la construcción Lo pegó, ya vieron que rápidamente los procedimientos Hice sus pequeñas maestritas Sus pequeñas maestritas de piedra Después ya nada más fue colocando piedra por piedra Terminó, ah, lo puso con cemento gris Arena cernida para el revoque Con puro cemento gris Fue colocando su piedra y ahí está Nada más dándole el último retoquecito ya con el cemento blanco Como ustedes ya lo pueden estar viendo Ese piso ya está Se va a tener que hacer Ya nada más Su Su terminadito ya lo está tallando con lija Una lijita de 120 con agua Ya le va echando agua ya para que se venga lavando todo el El poquito polvo del cemento blanco que se le queda arriba todavía embarrado Eso es fácil, no vaya a pensar que ya se queda ahí Para siempre, no Se le da una tallada con esa lija Echándole agua como que si fuera tallándose toda la piedra No se vayan a pensar que se van a rayar las piedras, no Con lija del 120 Ahí está ya lo está tallando y así es como va quedando Recuerde dejar nuestros comentarios Dejen nuestros comentarios, se vale Que nos comenten Se vale que nos comenten Que nos comenten Y ahí están los procedimientos Recuerden que la piedra lo puede conseguir en cualquier Tienda de materiales Y si no, yo me imagino que ella se la puede conseguir No le puedo decir que tiendas, ¿verdad? Ahí consígale Si no, donde vea que Venden teja Desde el tabique Todos esos materiales rústicos Ellos lo pueden conseguir No sé qué región esté Pero Me imagino que pueden llegar en cualquier parte Para que se los puedan conseguir Sí señor Ya está nada más dando el Terminalito Ya con la punta blanca Chequense Ahí recuerden que estamos todavía a dos milimetritos De alcanzar El nivel de la piedra Entonces todavía la piedra queda Abultadita hacia arriba Y la punta se queda dos milímetros abajo Porque si no se estaría viendo como lo que es Pues un mármol con ello Un piso hecho con mármol de pedacería Sí, obvio este es de pedacería Pero queda más Un poquito más rústico Porque se queda la punta abajo Y a veces se han hecho como lo que Se hace que se quede más parejo Y pues así se le Se le vaya ya terminando Dando de socavado Solo les estamos llevando unos minutitos Para que vayan viendo Cómo ya quedó La piedra Chequense nada más Se la estamos poniendo ya más cerquita Para que ustedes la vean Cómo quedan abultaditas las piedras En este caso Se quedan las partes de arriba Que chulada de trabajo va quedando Recuerde que la dije nada más Para irle Quitándolo del cemento blanco Que se le va tirando encima Eso se le quita fácilmente Échele agua Dele una talla con tu hija 120 Y chiqueles Aquí te van a dejar de tallar Y ya vean ahí atrás Cómo va quedando Ya falta después de vaciarlo Mucho mejor Entonces todo eso se ve Bellísimo este pisito De este baño Ya lo vieron Bueno, pues recuerden Suscribirse Comenten Ahí les enseñamos un poquito De cómo va quedando ya el baño Únicamente para que ustedes Seguen Por claro Faltan los canceles Ya también los canceles De esta semana Andan llegando Y ya les vamos a Enseñar Ya cuando la casa Esté totalmente terminada Ya estamos como A partir de esta fecha Estamos como A unas dos semanitas Vamos a dar Para darle término A esta casa De este trabajito Y les vamos a mostrar Todo como Va a quedar totalmente Bueno, pero después Me dice este canal Del maestro José Esto es para todos Ustedes siempre se los compartimos Para que ustedes vayan No sé Rediseñando En casa O no sé La gente que apenas Ahí va iniciándose En este Bonito oficio Vayan Y analizándole Cómo le pueden hacer Cómo enseñarle a sus clientes Que se puede Echar este oficio Solo Métanse al canal Y esto es Yo se los comparto Esto es dedicado Para la gente Que está iniciando La gente de casita Pueda Hacer No sé Un Pues una Remodelación Ahí está Y así es como Va quedando el baño Sí señor Ya lo vieron Chublada de trabajo 100% garantizado Arriba va a ser pintura Ya los Las paredes con el azulejo Allá en el primer hueco Va a estar la Coladera de la regadera Tenemos otro hueco De este lado Tiene que ir Fuera del cancet Afuera de la regadera Va a ir Otra coladera Y El siguiente orificio Que tenemos ahí Es el que va a ir Para La taza ¿Sale? Ahí está Bueno Cometen Si En algo les sirve El video Bueno Pues ahí está Esta es la segunda parte De cómo rediseñar Un baño Fácil y rápido Chéquense nada más Ahí está el amigo Yuli Si señor Ya temprano Dice que Dándole ahí Como Para que nos quede bien Perrón Si señor Ya ahí Mojándose las rodillas Un poco Pero bueno Este es el oficio Si señor Que no es un oficio Feo Ni es un oficio Bonito ¿No? Nosotros hacemos siempre Lo que se puede Con el mayor Optimismo Que tenemos El día a día Para iniciar Así trabajando Empezar a haciéndoles Ya Bonito el día A la gente Que se está Suscribiendo Si señor Bienvenidos al canal A la gente Que está iniciando Yo les envío Un cordial salud De toda la gente Mis respetos Para todos ellos Quienes venen el canal Claro que sí Yo les envío Un cordial salud Te cuídense mucho Que siempre estén llenos De salud Con lo de este virus Recuerdenlo Manténgase en casita Hay viviéndase un poquito También con lo de los videos Que les vamos compartiendo Y bueno Que más Quisiéramos Hacer el video Tan largo Un día Vamos a hacer videos Más largos Para que ustedes Puedan Pasar un buen trato Y viendo Lo que es El canal De este lado Lavamos Muy grave Y abajo Va a ser El de la tarta Ya lo vieron Tenen like Compartan Para que nosotros Vayamos Haciendo más Videos Para enseñarles A ustedes Si señor No sé que hace nada más No sé que aquí Este limpio Limpia Zapatilla La tenemos Atrás Totalmente limpia Y así es como Nos va a quedar Ahí estamos Una vez más En este canal Si señor Ya nos vemos Nos vemos Hasta el próximo Videito Cuídense mucho Compartan Denle like Con eso Nos ayudan A nosotros Demasiado Ya que Recuerde que Apenas tenemos Poco tiempo Para Que nosotros Les estamos Compartiendo Ahí tenemos También Fotos De algunas Concepciones Que hemos hecho Vamos a tratar Poco a poco De compartirlas Para que Todos ustedes Vayan Checando A veces Cómo Cómo se puede Hacer De interés De trabajo Y entonces Lo de un bañito Si señor Recuerdenlo Ya nos vemos Ahí está el amigo Yuli Este es el canal Del maestro José Y compartan Y nos vemos Hasta el próximo Video Gracias 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 Gracias.